El macho descansaba plácidamente en un recodo cerca de la cima de la montaña. Los guardas decidieron que el cazador efectuara el disparo mientras el animal permanecía tumbado. De esta forma había más posibilidades de abatirlo, ya que si se levantaba y se movía, muy posiblemente se perdería de vista, sin tener posibilidad de llegar a él, y comportaría varias horas de búsqueda antes de volver a localizarlo. Es la que buscamos, ¿eh? Hay que ser un buen tirador, ya que normalmente el tiro se efectúa a una distancia considerable y a veces con un apoyo no muy estable. Aunque en esta ocasión el animal se encontraba a unos 70 metros de distancia aproximadamente. Rouget permanece atento a las instrucciones de Xavier, a la espera de que éste le autorice el momento del disparo. Después del disparo, el animal se ha levantado y tras una breve carrera, ha caído fulminado. La montaña de Montserrat es, sobre todo, una montaña de encinares, y a pesar de su apariencia de montaña más bien yerma y rocosa, todos estos factores dificultan la recuperación del animal. Una vez abatido el animal, pues ha quedado, bueno, está en una zona limpia, pero para llegar a ella hemos tenido que cruzar, o sea, unas zarzas y madroños, o sea, que está el bosque, está muy sucio. Muy bien, ¿eh? Bueno, se los podéis irte.